Cuatro abrazos y un café apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo me encontré Tu mar, tu mar, tu de todos, te escapamos juntos, eres el sol caer, te levantas, vamos a la fe ¡Ahora! Música Pa' que te suelte, no pa' poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, dale un choque coquito y como dice Pussy, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, no pa' poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Poco a la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo Más mojón Más mojón Música 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 Hola Estoy contento Para el viernes Vamos a la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa La La Gracias.